De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Cuando mi viejo me decía, me olvidé de vivir, a mí me ponía mal que diga eso. Pero porque yo sentí que no se olvidó de vivir, que vivió todas. Porque vivió su pasión y vivió su familia. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería. ¿Para nada? ¿Qué papelonina aquí? ¿Para nada? Me decía, yo no fui buen padre. Tendría que haber disfrutado más de Dani. Como hija, uno plantea a su padre si fue un buen padre o un mal padre, el único que le puede decir es la hija. El técnico de todas las épocas es el doctor Bilardo. No sé lo que siento, me olvidé. Ahí está, ahí está. ¿Sabes, Martincito? Nos estamos yendo del sanatorio con Martín Salvador. Salvador Martín. Hola, nieve. Hola, nieve. Hola, nieve.